Cuando el mundo necesita ver un nuevo amanecer Allesa con su gente, luchando frente a frente Se afana en la manera de vencer Para que llegue ese día, que podamos respirar Pon el corazón en cada decisión Que unidos venceremos el mal Allesa lucha, allesa vencer Para Allesa no hay temor Y ganaremos la batalla Con trabajo y con tesón Que para este mundo nuevo El esfuerzo bastará Y así veremos nuestros sueños Convertirse en realidad Allesa lucha, allesa vencer Para Allesa no hay temor Y ganaremos la batalla Con trabajo y con tesón Que para este mundo nuevo El esfuerzo bastará El esfuerzo bastará Y así veremos nuestros sueños Convertirse en realidad Allesa lucha, allesa vencer Allesa lucha, allesa Para Allesa no hay temor Para Allesa no hay temor Y ganaremos la batalla Con trabajo y con tesón Que para este mundo nuevo Que para este mundo nuevo El esfuerzo bastará Y así veremos nuestros sueños Convertirse en realidad Que para este mundo nuevo El esfuerzo bastará Y así veremos nuestros sueños Convertirse en realidad Allesa ¡Ah!